Thalía y su familia tuvieron el coronavirus y ganaron la batalla, pero no se entendió bien, chéquelo. Thalía y Tommy Motola encendieron las alarmas. Con motivo del cumpleaños número 71 del empresario, ambos se dejaron ver en un video donde él dio a entender que el coronavirus estuvo presente en su casa. ¡Qué bendición estar aquí hoy! ¡Qué año! ¡Sobrevivimos al COVID como familia! Gracias a Dios estamos bendecidos y no puedo estar mejor. Estoy aquí con la luz de mi vida, mi esposa hermosa Thalía. La emperatriz de la belleza le preparó una peculiar sorpresa a su marido. Un mensaje desplegado en el cielo que contemplaron desde su casa en la playa. En medio de abrazos, Sabrina y Matthew, hijos de la pareja, festejaron a su padre y hasta soltaron globos de helio. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz.